Donde quiera que va, se forma un alboroto, agarro el celular, empiezo a grabarla, mi amor, yo no me percaté que supuestamente la guitarra de Shakira estaba en el piso, una bolsa, y yo hice así, pero finamente, porque yo no hice con el trallón así, que me han parado, finamente hice así, fuá, con tu perro y cartera, mi amor, y el celular me paré, como que no había pasado nada, y seguí grabando las chaves. Adelante, Millele, ¿cómo estás? Yo estoy un poquito preocupado, me dicen, no mires para abajo anteriormente. Sí, señores, yo miro para abajo, no sé si el camarógrafo puede abrir esto, ¿puedes abrir esto? Estamos en una plataforma pequeña, que tiene menos de un pie de ancho casi, ¿ok? Como a dos pies de alto, no, tres pies de alto, y la del camarógrafo se cayó ayer mientras estábamos haciendo el programa. ¡Ay, Eddie! Clarisa empezó a saltar hace un ratico aquí, aquí me estaban tres personas, y han metido a Yelena Solaron. ¿Qué pasó? Pues yo soy flaca. Oye, ¿qué pasa si cabemos para afuera? ¡No, para nada! No es fácil hacer esto. No, dale, por favor. Mira, déjame decirle una cosa, Univisión buscó un lugar donde se vive la cultura latina. Es verdad, eso era el tema de este año, la cultura latina. Es por eso que lo hicieron en Cantina Ructa, que dicho sea de paso al presidente Pedro Zamora, le mando muchos besos, un hombre muy querido y respetado aquí en la ciudad de Nueva York. Quiero decirles lo que pasó, Shakira fue la sorpresa del día, obviamente yo no me lo esperaba, ¿tú te lo esperabas? Yo no me lo esperaba. Nadie, pero los fanáticos yo no sé cómo se enteran de todo, señores, porque eso se llenó en las afueras de... Saliendo de aquí a ahora, cuando llegábamos al hotel de vuelta, una locura. ¿Tú te caíste al suelo? No, no, déjame decirle qué fue lo que pasó. Yo para estar de presentada con todo y perro y una cartera fabulosa que yo tenía, mi amor, perdí el amor, porque se comportaron como salvajes. O sea, me traté, oye, ahí se llenó, esto estaba enciendo paparazzi todo el mundo y los fanáticos y todas esas cosas. Vieron a Shakira salir de este hotel en 48 y lógicamente se formó una gran algarabía y yo, por ser buena gente, por traerle este crustíbal, gordo y la flaca, que Shakira, donde quiera que va, se forma un alboroto, agarro el celular, empiezo a grabarla, mi amor, yo no me percaté. Yo entro, vengo caminando por ellos, mira quién está en el suelo. La guitarra de Shakira estaba en el piso, en una bolsa, y yo hice así, pero finamente, porque yo no sé si me trajo un aceite mal parado, finamente hice así, fuá, con todo y perro y cartera, mi amor. Y el celular me paré, como que no había pasado nada, y seguí grabando las chicas. Suena como Nancy Álvarez que está presentando también su programa, que viene a las 3 de la tarde, junto con, bueno, va a estar varias personas allí, ¿no? Eso se llama. Va a estar también. Yelena sacó su leoncito de la jaula que lo traía para acá, lo tiene aquí, y entonces... Ella es fina, glamorosa, bien portada, se cayó, mi amor, y se paró con todo y glamorosa. Qué lindo está. Es que está tan bello ese luna. Gracias, Yelena, gracias. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más. Del Gordo, La Placa, Yelena, Clarisa, desde Manhattan, en Nueva York. Gracias.